Si usted sufre es porque quiere, mi nombre es Francisco Javier Torres García, brujo pactado y conjurado a nivel mundial. Yo lo que quiero es cambiar su vida para siempre, desde ese preciso momento en que empecemos a trabajar, yo cambiaré su vida. Desde ese preciso momento en el que usted me llame, me escribe, todo va a cambiar, porque yo tengo el poder, tengo el conocimiento, la experiencia y las ganas de cambiar todo lo que está mal en su vida. Un amarre de amor, un retorno de pareja, todo lo que usted desee y se imagine lo puedo lograr. Visite mis redes sociales, suscríbase a mi canal, vea todos mis videos y sepa que es lo que quiero hacer para todos ustedes. Recuerden, aquí el único límite es su imaginación. Chao, chao.